esta tierra oculta un mineral único la magia late en el interior de esta región aquí lo imposible es posible pasó algo en esa despensa fue como un recuerdo de algo que no ha pasado bien más tirada en el suelo has visto el futuro verdad no sé lo que ha visto a mi mujer también lo pasaba esto no es ciencia entonces qué carajo es yo sentía que todo eso estaba pasando de verdad creo que tengo algo en la cabeza el corp no es una mina normal y corriente es la empresa de tu familia trabajamos con minerales muy codiciados todas las precauciones son pocas ahora que te he encontrado no te voy a perder mi mano va a morir podemos cambiar el destino de tu hija la respuesta que buscas no está en el cadáver de ese chaval la clave está en geocorp mi padre la descubrió por eso lo mataron tranquilo él la mató está usted detenido esta tierra es nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro lo mató está usted no 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 Gracias.